Primero, antes de empezar, quiero hablar sobre el elefante en la habitación. Oye, estás en un laboratorio, ¿qué haces sin bata? Es una animación, por favor, tampoco se pongan así. Ah, el equilibrio químico. ¿Qué es el equilibrio químico? Ojalá hubiera una respuesta fácil y corta para eso, pero parece que ninguno de los autores y profesores se pone de acuerdo con qué es. Por ejemplo, hay unos que dicen que es cuando en una reacción sus propiedades medibles se mantienen constantes y su composición corresponde a un estado de mínima energía. También dicen que es cuando la velocidad de formación, tanto de reactivos como de productos, es igual. Y hay otros que dicen que es cuando macroscópicamente la cantidad de sustancias se mantiene constante y no existe cambio aparente en las concentraciones de la sustancia. Parece que no tienen mucho que ver entre sí, pero si me fijo un poquito, puedo ver que en algo se deben de parecer, ¿no? Chance, con un ejemplo, encontremos una forma en la que se parece. A ver, hagamos un zoom muy muy grande a un vasito de precipitados con un reactivo y entremos a un mundo desconocido. En este mundo tengo una reacción. La especie A reacciona para formar la especie B y tiene este símbolo. Este símbolo significa que es una reacción reversible, o sea, que va a pasar de un lado hacia el otro. También vamos a representar que aquí B es dos veces A. Porque solo tengo dos manos y no podría ser otro caso. La reacción va a ocurrir cuando dos moléculas de A se encuentran para formar a la especie B. En este momento, esta es la única reacción que puede ocurrir debido a que casi no tengo moléculas de B. Hasta que ya se hayan formado una cantidad considerable de moléculas B, puede pasar el proceso inverso. B se separa para formar dos moléculas A. Y estos dos procesos ocurren al mismo tiempo. La única diferencia considerable es que para que los productos B pasen a reactivos A, toma mucho más tiempo que para que A pase a B. Pero esta diferencia se va a ir apaciguando lentamente hasta que por fin llegamos a este caso. Como se observa, aquí el paso de A a B y de B a A tarda el mismo tiempo. Esto nos indica que las velocidades de reacción se igualaron. Y como ya escuchamos al principio, esa es una de las definiciones del equilibrio equilibrado. Por lo que podremos asumir que ya estamos en él. Si las moléculas se forman y destruyen a la misma proporción y a la misma velocidad durante todo el tiempo, esto nos dice que la concentración total que existe en el sistema es constante, porque ya no hay manera de que se forme de ninguno de los dos lados más o menos materia. Esto lo podremos ver nosotros en nuestro mundo como que ya no reacciona la sustancia. Y además, si medimos sus propiedades físicas como el pH, como todas las moléculas están a la misma proporción, estos valores no van a cambiar. Y así se cumplen las tres definiciones que vimos de equilibrio químico. Entonces, ya podemos comprobar cómo es que las tres distintas definiciones son correctas. Muchas gracias por ver el video. Espero que se haya entendido y está aceptable. La verdad es que soy pésimo haciendo estas cosas de animaciones. Y todo lo visual en general, soy pésimo haciéndolo. Entonces, pues, hice mi mayor esfuerzo. Y quisiera agradecerle a todos mis amigos animadores que me ayudaron a tener ideas de cómo hacer esto y me explicaron cómo dibujar, porque ahorita vean mis bocetos, están horribles. Y pues, este trabajo me hizo valorar un poco más lo que ellos hacen. Digo que yo ya sabía que era muy difícil, pero pues, ahora intentarlo ya es diferente. Entonces, me gustaría dejar sus redes sociales aquí, por si alguien quiere seguirlos. Yo creo que lo apreciarían bastante y la verdad es que lo merecen mucho. Espero que lo hayan disfrutado y entendido algo.